...partido luchado, chivo, que lo ganó con virilidad, lo ganó con guapesa, pusieron lo que hay que poner. Sí, seguro, nosotros sabíamos que veníamos de una cancha durísima, donde ellos se hacen muy fuertes de local, una cancha chica, que la pelota siempre está por el aire, y bueno, nosotros con Diego teníamos que luchar, y bueno, una nos iba a quedar, y bueno, por suerte nos quedaron dos, y las dos fueron adentro, y podíamos hacer unos tres puntos en una cancha muy difícil. Después me quedé en la pupila, aquel contragolpe, que por mi segundo, milimétricamente quedás en posición adelantada, que después resolvía en categoría. Sí, justo, no me doy cuenta, además que la velocidad de la jugada me hace quedar en Orsay, pero bueno, por suerte tenemos unos días para corregir errores, y ya el lunes estaré preparado para el próximo partido. Y también, Batatín, una jugada, un desborde de Jorge Ávila, un centro pasado, un centro hacia atrás, que yo creo que te quedó a dos centímetros del botín, entraba solo, bien en vacío por el carril central. Sí, no pude, no pude entenderme bien con Jorge, capaz que yo tardo dos segundos más, pero bueno, creo que ahora está todo, como te decía recién, tenemos esta semana para corregir los errores, y poder ganar el lunes. Bueno, de mi parte te agradecemos mucho, Batatín, a descansar, felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los capítulos. Muy bien, muchas gracias.